El paseo por las callejuelas alrededor de la iglesia de Santa Eularia me está encantando. Este sitio es mágico. La verdad que si tenéis 10 minutos tenéis que venir aquí porque merece la pena. O sea, iglesia de Santa Eularia. La iglesia de Santa Eularia Esta iglesia sí que tiene aspecto de fortaleza aún un poco perdido porque luego en los siglos posteriores fue construido el porche que le dio un poco más de ligereza a la estructura arquitectónica. Pero en 1302 cuando fue construida, fue construida con la función de fortaleza para hospedar en caso de ataque árabe como por la iglesia de San Antonio, de San Jordi y de San Miguel, la población en su interior. Pero la primera iglesia fue destruida por los turcos y esta que podemos apreciar hoy es del 1568. El proyecto tiene la firma del ingeniero Jean-Baptiste Calvi, por lo menos en parte, que es el mismo que se ocupó de la construcción de la torre descargador que vimos al final de Playa de Embosa. Y también se comprometió a restaurar las murallas de Ibiza. En este porche se daba lectura de los bandos oficiales y era muy importante para la vida social del neonacido pueblo de Santa Eularia. O sea, aquí se daban citas las parejas y se formaban parejas y además se hablaba de cómo iba la vida económica, cómo podía ser la temporada de la agricultura o de la ganadería. Santa Eularia era una niña de Mérida que bajo el emperador Dioclepiano rechazó de rezar a los dioses paganos. Como se le había prohibido la práctica del culto cristiano, ella con solo 14 años se fue a enfrentarse al gobernador Daciano y este intentó corrompirla dándole regalos y luego amenazándola, enseñándole los instrumentos de tortura. Y Eulalia, de toda respuesta, cogió el pan, el incenso y los arrojó al suelo. En ese momento el gobernador Daciano decidió el martirio. Y la martirizaron usando palos de hierro y en las heridas que se abrían la carne de la joven Santa Eulalia ponían torchas encendidas. Así que su cuerpo empezó a quemar y cuando las llamas alcanzaron su largo pelo se encendió como una torcha alrededor de su cabeza y el humo la asfixió. En ese momento los presentes dijeron de haber visto salir de su boca de repente una paloma blanca, que era su alma. Y así murió Santa Eulalia. En griego el nombre significa la que habla bien. Así que el hecho de hablar bien en frente del gobernador Daciano le costó la vida. Atrás de mí la colina de Siestas y el mar Mediterráneo. La visita a la iglesia de Santa Eulalia ha sido todo un éxito. Me ha encantado este sitio. Es fenomenal. La visita a 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 la